...y seguir teniendo la hocha llena. Pero cuando no generas, encima crees que tienes que crecer y que hay que salir fuera, que hay que exportar, que hay que comprar tecnología, porque es lo que te dicen los gurús, todos los días, todos los días, todos los días, y dices, oye, con este balance, dos millones, un millón, tres, vale, sí, hipoteca esto, firma esto, lo otro, y montamos aquello. Cuando viene mal, te ha pillado. Si lo sacaría de tus fondos, no te pasaría eso. Pero dicho así, suena aburrado, aburrado de escuela de negocios o de universidad de empresariales, como que es un burrado. Si lo que estoy diciendo es que como ganamos tanto, podemos invertir encima, guardar. Pues yo soy de los que digo que es más difícil perder dinero que ganar. Llevo 35 años diciendo. Es que no sé lo que es perder. No sé lo que es perder, porque con todo Dios con ilusión alrededor, perder es casi imposible. Luego, invierte de esa manera, crece de una manera sólida, y si pasa algo, mete con el 80 o 20. Tú nunca arriesgas el 80 para quedarte con el 20. Arriesga el 20 porque, aunque lo pierdas, no pasa nada. La madre, que nosotros le llamamos, la madre, la organización, seguirá estando ahí. Pero cuando inviertes lo que no tienes en un mundo que es absolutamente impredecible, ahora y siempre, porque también antes la moneda, la competencia, no sé cuál, producto, un error, no sé cuál, o el barco que se te hunde, un seguro que no tienes, tienes mil cosas por las que te puede ir mal. ¿Te ocurre otros días? No, pero te puede ir, pero es que has hipotecado tu futuro. Como uno saca de la tierra lo que tienes, saca de la evolución lo que tienes, invierte lo que tienes. No nos puede ir mal así. No podemos tener ni conflicto interno, ni apalancamientos, ni nada. Si te metes en inversiones, que sea de dentro y que sea dos tercios para exportar, encima hacemos otra cosa, un tercio para invertir en el país, si en el país no hay ideas, si en Escudio no hay ideas, entonces salen fuera. Si hay ideas, las primeras inversiones, las del país, y segundo, las de fuera. Y si lo invertimos aquí, podemos invertir ahí. Y si lo hemos invertido este año, se acumula para el que viene. Pero siempre un tercio a la lucha. Y así llevo 24 años haciéndolo desde que empecé a inerizar. Y las que estamos ahora, también lo hacemos. Cuando empiezas a disfrutar, tienes que ir con lo que generas. Cuando esas inversiones importantes, con lo que generas. Con lo cual, y dependes de los bancos, y vas a crear los gustos, y tienes nada de que arrepentirte. Pero, genera. Genera. ¿Qué puedes? ¿Os parece que fue una cuestión de tiempo? ¿Hay más preguntas? Gracias. 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 Gracias.